Escucha atenta Corbata y mi corazón se ataca Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en la garganta Dame un trago de algo fuerte para relajar mi alma Me quiero casar contigo, quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa Quiero que lleves mi apellido, quiero pasar mi apellido, nuestros hijos, tu sonrisa